Se unieron sindicatos y trabajadoras de todo el Estado en un rotundo no contra la reforma laboral, al pago de 7.50 pesos por hora, a la subcontratación y al periodo de prueba, fueron las manifestaciones presentadas durante el desfile del Día del Trabajo. ¡Líder callado, seguro disputado! Iniciado a las 8.15 horas desde el crucero del Boulevard López Mateos y Calle de los Héroes, el alcalde de Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla, y el secretario del Trabajo, Renato Sandoval, encabezaron la marcha, junto a varios diputados del Congreso. La cabeza del desfile fueron la banda de guerra y la escolta de la Federación de Organizadores Sindicales de México, las cuales dieron paso al primer contingente de trabajadores agremiados a la CROC, junto con 20 camiones que pedían preparatoria gratuita. Un sector de la CROC de la sección 32 del CENTE pedía dar solución y retirar a los vendedores piratas en los sobre ruedas. La sección de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali exigió a las autoridades una pronta solución a los más de 600 demandas por plazos laborales. El bono por alto riesgo fue una de las solicitudes que el contingente de la Istecali solicitó, al igual que el grupo del Instituto de Psiquiatría del Estado, los cuales pedían que fuera de 600 pesos y argumentaron que ya está rezagado. Otra de las solicitudes que destacaron fueron las del 20 ayuntamiento, que se manifestaron en contra de la reforma laboral. El Instituto de la Cultura solicitó la jubilación a personal con 30 años laborando y el DIF estatal solicitó plazas ya ganadas y que no han sido otorgadas. En la marcha también estuvieron presentes familiares y amigos de la joven maestra desaparecida. Este desfile del primero de mayo, Día del Trabajo, que como ustedes verán, a diferencia de otros desfiles desde el año pasado... Cabe destacar que al evento estatal y organizado en la capital del estado no asistió el gobernador José Guadalupe Osuna Millán ni su secretario general de gobierno, Cuauhtémoc Cardona Benavides. ...en un régimen laboral casi esclavista.